Uso del multímetro El multímetro te será útil para determinar posibles fallas en el funcionamiento del sistema fotovoltaico, ya que mide voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desconectar los paneles solares de la instalación eléctrica. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kilo ohms o mega ohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca uno y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca cero L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Gracias por ver el video.